¿Qué es el gobierno de la inclusión social? Se ha logrado en este gobierno, también hay que decirlo, publicar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas y se le ha dado un énfasis importante a todo el trabajo en materia de discriminación. Hay sin duda esta alerta contra la discriminación, creo que ha sido un punto importante en el manejo de la agenda de derechos humanos. También hace poco se ha aprobado en el Congreso de la República la ley que aprueba la creación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y con algunas dificultades, con algunos vacíos, también se ha aprobado un Plan Nacional de Derechos Humanos. Yo diría que en general hay que ver también que se ha avanzado en algunos temas y también hay algunas situaciones que aún están pendientes en la agenda de derechos humanos. Bueno, en primer lugar yo quiero resaltar que siempre es bueno que el país cuente con un Plan Nacional de Derechos Humanos. Así lo hemos hecho saber al Ministro de Justicia, que efectivamente hay puntos importantes, hay poblaciones vulnerables que han sido incluidas en este Plan Nacional de Derechos Humanos, pero junto con ellos también hemos notado algunas ausencias. Precisamente una de ellas es la que tiene que ver con la población LTGBI en el país. Se ha evitado cualquier mención expresa a esta población cuando, en las discusiones iniciales, en los debates y en las audiencias públicas que se habían hecho en diversas regiones del país, se habían recogido algunos de sus planteamientos. Algo similar ocurre con las trabajadoras del hogar. En el caso de la población LTGBI, lo primero que hay que señalar es la necesidad de visibilizar su problemática. Es un grupo altamente vulnerable en el país que requiere de políticas efectivas que visibilicen su problemática, tanto en materia de salud, educación, como también en discriminación. Y ahí creo que está el principal, digamos, pedido que se lo he hecho saber al Ministro de Justicia, la posibilidad de poder incorporar a este grupo de una manera expresa para visibilizarlo y para dictar políticas específicas en relación con esta población. En relación con las trabajadoras del hogar, los pedidos han sido muy puntuales. Uno principal es que pueda sostenerse en el Plan Nacional la aprobación del Convenio 189 de la OIT, que justamente regula los derechos para este grupo de trabajadores del hogar. No olvidemos que el trabajo en el hogar es un trabajo muy importante, que justamente contribuye al desarrollo del país y por lo mismo necesitamos revalorarlo y ponerlo, darle los derechos que le corresponden, tanto en una remuneración mínima básica, que tendría que ser el sueldo mínimo, como también en todo lo que son las compensaciones para ello, ¿no? Bueno, sin duda, lo primero que hay que decir es que la conflictividad social no es malo en sí mismo, sino que lo que demuestra es una oportunidad, una actividad en la sociedad. Y sin duda, los conflictos, lo que han mostrado en el Perú, están reflejados en lo que ha significado el crecimiento económico, por un lado, y las expectativas de la ciudadanía que también han crecido. Y ahí es donde el rol del Estado tiene que jugar un rol que armonice, que compatibilice estas dos situaciones. El crecimiento económico del país, las inversiones extractivas y las expectativas de la población. Un dato que yo lo señalo en relación con la conflictividad social es que, de todas maneras, ha habido un decrecimiento a lo largo de estos tres años en la conflictividad social. No olvidemos que llegamos a tener en algún momento 260, 280 conflictos. Ahora estamos en una media de 214 conflictos en los últimos meses que se va manteniendo de alguna manera. Eso es importante decirlo porque el grueso de esos conflictos tienen que ver, casi el 60% de los conflictos tienen que ver con lo que nosotros llamamos conflictos socioambientales. Es decir, el problema que está detrás es justamente un proyecto productivo, un proyecto de inversión en materias extractivas, y donde la población muchas veces tiene temores o quiere verse beneficiada directamente de eso. Ahí el rol del Estado es importante. En relación con la consulta previa, lo he dicho, ha habido un primer avance. Este gobierno fue el que aprobó la ley de consulta previa, dictó luego el reglamento de esta ley de consulta previa, pero luego ha habido, de alguna manera, un estancamiento en desarrollar e implementar las consultas previas. Creemos que este año, lo que queda de este año y el próximo año, tienen que ser años muy importantes para que justamente la consulta previa se aplique en aquellos proyectos extractivos donde se encuentran viviendo, donde están involucradas poblaciones indígenas. Las poblaciones indígenas nos han hecho saber y han hecho saber al país su deseo de participar de los beneficios que otorgan estos proyectos extractivos y no se oponen, yo diría, a que estos proyectos se desarrollen en Perú. Lo que quieren ellos es justamente que se les incluya y que se les haga partícipe de ellos. Aquí es bueno recordar que cuando terminó la Comisión de la Verdad, entregó al país una relación de 4.000 sitios de entierro. De esos 4.000 sitios de entierro, 2.000, por lo menos 2.000, la mitad de ellos eran básicamente fosas comunes, fosas en lugares alejados del país. Lo que ha ocurrido en San Martín de Pangoa demuestra que muchos de esos sitios de entierro efectivamente todavía no han sido exhumados, todavía no se ha desarrollado una investigación en relación con ellos. Eso ha motivado que diversas instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo, pidamos al Estado peruano, al Ministerio Público, al Poder Ejecutivo, poder consensuar lo que sería un Plan Nacional de Intervenciones Antropológicos Forenses. Es decir, un plan que pudiese justamente atender este número tan alto de fosas con un solo objetivo, poder recuperar los restos humanos y entregarlos, luego de una identificación, entregarlos a sus familiares. Los desaparecidos, la búsqueda de los desaparecidos, es una tarea pendiente todavía en el país, que es necesario abordarla. Los familiares hasta el día de hoy se acercan a las oficinas y preguntan quiero saber dónde está mi familiar, quiero que me entreguen sus cuerpos. Y esto se puede hacer efectivamente con una ley que pueda efectivamente desarrollar este aspecto, lo que nosotros llamamos las intervenciones antropológicas humanitarias. Es decir, ahora, cuando se abre una fosa, cuando se exuma un cadáver, se hace básicamente con fines penales, para iniciar una investigación penal. Cosa que está bien y que debe seguir desarrollándose, pero para acelerar, para desarrollar un plan de exhumaciones antropológicas forenses, requerimos también darle ese tono humanitario, para que las intervenciones antropológicas forenses tengan por objeto recuperar los restos, desarrollar una base de datos, proceder a la identificación por los diversos mecanismos técnicos, médicos que hay, para luego poder entregar a las familias. Lo que se ha avanzado hasta el día de hoy es muy poco y necesitamos, por lo tanto, consolidar un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Siempre hemos dicho que la huelga es un derecho, un derecho que tienen los trabajadores, pero justamente como todo derecho tiene que ser visto a la luz de otros derechos. Y aquí, en este tema de la salud, hay un derecho fundamental que está en juego, que es la salud de los pacientes, la salud de los ciudadanos. Y frente a huelgas tan prolongadas como las que estamos viendo, tanto en el Ministerio de Salud como en E-Salud, lo que hemos hecho es llamar a una invocación, en primer lugar, a los trabajadores, porque estamos hablando de servicios básicos, tanto en el área de servicios esenciales, emergencias, intervenciones quirúrgicas, como también ya en los servicios básicos de atención ambulatoria. Lo que se está dejando de atender en estos más de 40 días, en el caso de las enfermeras de salud, y más de 70 días en el caso de los médicos, realmente está causando un daño y un prejuicio muy importante a la ciudadanía. Tanto es así que en los propios estudios y documentos que ha elaborado la OIT, se señala que en estos servicios esenciales, en estos servicios básicos, es posible ilimitar y restringir el derecho a huelga, porque lo que está en juego finalmente es la vida de pacientes, es la vida de ciudadanos, la salud de ciudadanos. Y entonces ahí nuevamente mi invocación, tanto a los trabajadores del sector salud y de salud, como a las autoridades de estas dos instituciones, a poner nuevamente su mejor disposición para lograr acuerdos. Cuando uno habla de mesas de diálogo, cuando uno habla de disposición, justamente habla de la posibilidad de entrar a un debate sobre qué se puede negociar en beneficio de los ciudadanos para de una vez terminar con esta huelga. Creo que el tiempo transcurrido nos habla todavía de la poca voluntad que vemos en las partes para poder avanzar en esta solución. Desde el rol que me toca desarrollar como Defensoría del Pueblo, yo quiero insistir en la necesidad de no dejar de lado la posibilidad del diálogo, alentar los esfuerzos que lleva adelante el padre Gastón Garatea y otras entidades públicas y otras iglesias para poder mediar y poder intermediar y buscar una solución. Pero eso requiere también de la voluntad, de la buena disposición de las partes para, de una vez resolver este tema, encontrar las fórmulas que permitan atender los pedidos, si así lo fuere, pero sobre todo, no dejar de seguir atendiendo a la población que más lo necesita, a la población que tiene problemas de salud, que normalmente es la población más vulnerable del país. Yo haría una invocación a poder, de todas maneras, revisar, abrir el Plan Nacional de Derechos Humanos para plantearle un horizonte mucho más largo. Un Plan Nacional de Derechos Humanos tiene que ser fruto del consenso y del acuerdo entre las diversas fuerzas políticas. Un Plan Nacional de Derechos Humanos tiene que tener una vocación de más largo plazo, ocho o diez años, por ejemplo. Un Plan Nacional de Derechos Humanos tiene que abordar las políticas referidas a todos los sectores y a todos los grupos vulnerables. Y creo que ahí podemos hacer ese esfuerzo, mi compromiso con el gobierno, con el Estado en general, para poder dar ese paso y poder mejorar, fortalecer lo que hasta el día de hoy se ha publicado en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Por un lado. Por otro lado, siempre es un tema particularmente sensible para la Defensoría el poder atender las secuelas que nos dejó la violencia del terrorismo y de las violaciones a derechos humanos. Se ha avanzado a lo largo de estos años, de estos tres años, en la entrega de reparaciones a las víctimas. De eso no cabe ninguna duda. Hace poco el viceministro de Derechos Humanos decía que se ha avanzado en cerca de un 62% de atención en reparaciones a las víctimas. Yo quisiera pedirles que hagamos un esfuerzo para que en este tiempo, en estos años que le queda a este gobierno, pueda completarse el 100% de atención en reparaciones a las víctimas y también atender aquellos pedidos puntuales que se han presentado en las víctimas y que la Defensoría ha hecho suyos, ¿no? Como por ejemplo, lo que tiene que ver con la doble afectación. Es decir, cuando una familia, cuando una mamá perdió a su hijo, a su esposo, pueda recibir compensaciones por el número de víctimas que tuvo. Pueda, por ejemplo, transferir este derecho a poder recibir una educación, una beca a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Puedan mejorarse los sistemas de atención de salud, sobre todo de salud mental, para las víctimas de la violencia. Creo que ahí hay una agenda particularmente específica en materia de víctimas de la violencia que también pasa por el tema de la memoria. La construcción del santuario de la memoria tiene que ser, yo creo, una obra simbólica de este gobierno porque justamente en Ayacucho es donde se produjo la mayor cantidad de violaciones a derechos humanos de violencia y el construir este santuario de la memoria debe ser un gesto, debe ser un hecho simbólico que justamente nos dice que nunca más vamos a volver a repetir estos hechos. Eso sin duda se unirá al lugar de la memoria que ha sido inaugurado hace poco y que sin duda nos habla de este esfuerzo por conservar la memoria con un solo objetivo, que no se vuelvan a repetir las violaciones a los derechos humanos en el futuro y que las generaciones, las nuevas generaciones, como los estudiantes universitarios y los jóvenes conozcan el grave daño que causó Sendero Luminoso o estas nuevas ideologías como el Novadez que a la larga son fachadas del terrorismo también en el país. Sin duda la agenda puede ser mucho más amplia, pero creo que mejorando el Plan Nacional de Derechos Humanos, atendiendo las secuelas de la violencia para que no vuelvan a surgir grupos terroristas, y seguir afianzando la lucha contra la discriminación en el país, que es un tema central, muy presente, y finalmente atendiendo también todo aquello que tenga que ver con cuestiones específicas que se han ido notando, yo creo que el Perú va a ir avanzando en su institucionalidad democrática, en el respeto por los derechos humanos, y eso sin duda va a ir de la mano con las mejoras y el crecimiento económico que el país ha experimentado en los últimos años.